La Federación Venezolana de Karate 2 y la Asociación de Karate 2 del Estado de Carabobo invitan a todos los clubes a nivel nacional a participar en la Copa Batalla de Carabobo que se reserva en el Fórum de Valencia del 15 al 18 de junio del presente año. Dicha cita estará el ciudadano gobernador del Estado de Carabobo, también estarán atletas de alto nivel de competencia. Así que a la Batalla de Carabobo este 15 al 18 de junio en el Fórum de Valencia. Reportó por ustedes Jordani Infante.